¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo... Es una forma de empezar En fin, ya te escuché Te doy el tiempo de hablar Bueno Qué buena forma de empezar Como pueden ver Ahora ya estamos con mecanismos más complicados Estas paredes nos evitan que tengamos portales Y cuando ponemos un portal, por ejemplo Ponemos dos portales, atravesamos la pared Se van a romperla Hay algo raro acá que aprendí Que se puede tirar portales desde este costado de la pared Por algún motivo Es un espacio bastante grande Se puede tirar hasta ahí adentro Es muy raro Lo cual tampoco sirve de nada Porque no nos sirve para resolver el acertijo Porque deberíamos hacer esto Y esto Simplemente hacer eso así Y listo No es mucho problema que hagamos Obviamente yo ya estoy... Me tengo de memoria los acertijos Ahora, los acertijos de Portal 2 no Hace muchísimo... Los jueves una sola vez Y la diferencia... Uy, 15 Estoy quieto Necesito poner esa Como decía, el acertijo de Portal 2 no Y no quiero decir nada de Portal 2 Vamos a esperar que llegue el momento No ¿Cómo fue que no? ¿Cómo fue que no llegué? Qué raro En fin Vamos a ver Ahí estamos Ok, y todo esto también Podríamos decir que Es casi obligatorio Pero no Porque todo soy jodido No lo vamos a hacer Ok Tiempo Casi arruinado Ok Podrían decir que casi Y la... La estoy chiteando Pero no Como les dije No va a ser un... No va a ser un display común Voy a dejarlo así nomás Esto también Tenemos que hacer todo Un quilombo con unos botoncitos Allá Y este botoncito Ese botoncito abre Una de esas puertas Pero La verdad es que ¿Para qué? ¿Para qué enfocarnos en eso Cuando podemos solamente usar la gravedad? Bueno Esas son muchos Muchas técnicas que usan la gente Que hace speedruns de este juego Y es muy interesante Porque en este juego todavía existe el bunny hub Que para aquellos que no lo conozcan Bunny hub Es un... Algo Del motor gráfico de half-life Que... Que... Perdón No, 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 no te caigas Pordecito No Oh shit Oh Oh Por decirte No hay mucha ternura 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 Se ve que se olvidaron de poner el cooler Entonces Se puede cocinar sobre el procesador Desapareció la... Ah no, ok, quedó ahí Se puede cocinar sobre el procesador Varias veces me pasó eso con mi computadora Se recalitaba tanto que... Pero ahí... Acá dice que la torta es una mentira ¿Eso quiere decir que la torta es...? No puede ser cierto Glados nunca mentiré Es una máquina Me da pena el cierto modo Ok ¿What? Ah, a través del portal Oh, este juego es demasiado inteligente Para mí Si hubiesen visto mi cara en ese momento Realmente fue como un... Por favor no me maten Hey Por qué hay una mano Funciona, ok No me dispares ¿Te puedo usar la voz como peso? Bah Supongo que... No voy a saberlo nunca Bueno, no voy a saberlo nunca Eso es una especie de amenaza No me gusta Ok Tengo que hacer esto Sé que es... Es... Lo peor del mundo Hacer algo así Pero... Tengo que hacerlo Es como que... Me da gracia Pero a la vez me da pena Pobrecitos Ok Ok Ese lugar tomó bastante tiempo Realmente tendría que tratar de avanzar más rápido Aunque recibimos dos episodios Creo que ya estamos más de la mitad del juego Hay una historia muy interesante con este cubo en los juegos de portal Vamos a poner eso ahí Vamos a poner eso ahí En el arme Perdón, claro Pero igualmente ¿Cómo puedo tener un cubo con el arme? Ok ¡Ey! Bien Primer punto Hecho Necesitamos Acá Y poner... Vamos a tener que poner acá abajo No, esto no va acá No, quédate Ok ¿Dónde está la pelota? ¿No tendría que estar viniendo? Pero... Yo no había usado uno Ok Tranquil La pelotita me va a matar ¡La pelotita me va! Va de vuelta Eso nunca... No pasa nada Bueno, por si no se dieron cuenta Las pelotitas Matan Prácticamente es una pelota de energía Así que... Sí Tiene sentido que maten ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! ¡Uff! Ok, va de vuelta Por visto cuando pasan por el portal Se regeneran Es interesante como siguen diciendo Que el cubo podría llegar a... A hablarme Es como que Todos saben que un cubo no puede hablar A menos A menos que la teoría Que anda dando vuelto por internet Tenga sentido ¡Ey! Hay más cosas por aquí Que nada RIP C Johnson Contraseña Tier 3 Esto es Muy tétrico Más que nada porque estoy seguro De que está hablando De la teoría De... Que anda dando vuelta Por internet De que adentro de estos cubos En realidad hay gente Y por eso Se supone que Podrían llegar a hablarte Y por eso Glao se está preocupada Porque nos Porque bueno Nos hable Pero no quiero Me acompañó todo este tiempo De repente no quiero ¿Saben qué? No No lo voy a tirar No puedo tirar Wow What Perdón cubo Gracias 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 Eso me hace sentir Mucho mejor al respecto Qué pedazo de basura Esta computadora Me obligó a matar A mi cubo A mi cubo Ese cubo Que tanto amé Que lo conocí Solamente dos minutos Ni siquiera sé Cómo se llamaba Es como la historia De mi vida Ok Empecemos Dos Ok ¿Y esto? Que más bonito Es espacio Es como que ¿Qué está pasando acá? Siempre está mirando No hay torta Ayuda ¡Ey! Empezó a tocar Wow Vamos a tratar de grabarlo Lo más lejos posible Ahora recuerdo Esta parte es bastante larga Tengo que volver a tirar Tengo que volver a tirarme Tengo que de alguna forma Activar ese botón Pero bueno Ya tengo una idea De cómo hacerlo No se preocupe Ok Entonces Activar estos Utilizar las pelotitas Para Destruir a estas Metraladoras Y funciona Bueno Vamos a Déjenme Pensar Sé que tengo que activar Este botón Ah Tengo que activarlo Para activar eso Ok Sí Y funciona Bien Ahora tenemos que llegar Hasta allá Y para hacer eso Bueno Ahí se va nuestra plataforma Vamos a tener que esperar Vital testing apparatus destroyed Hay una historia interesante También con Glaos Hay muchísimas historias Que están Prácticamente escondidas En el juego Es como Dark Souls También quiero hacer Un let's play de Dark Souls Por lo menos del 1 Tengo que hacer esto Irme hasta acá Poner ahí Saltado Y Con suerte Sí Llegué de sobra No es que con suerte Me tengo que tirarme abajo Y tratar de caer bien No No Todo de vuelta Ok Dale Vení acá Vení Hasta que no puedo jugar De hecho Esto sería un disparo Interesante De las metalleras Disparó Supongo que tenemos que esperar A que eso Se active Lastimosamente no hay lugar Para poner un portal acá Para acelerar el proceso Tengo que ir por acá O no Tengo que ir por acá Sí Tengo que ir por acá Tengo que activar el botón Me había olvidado Ok Y con eso estamos Con esto Unimos la puerta Y voy a terminar el episodio Cuando crucemos allá No es cierto Todavía no termina Estoy volviendo el pedo Tan cerca y tan lejos Ahí estamos Eso es el azul O sea que tiene que ir amarillo Azul Azul Amarillo Y Y azul Esto es lo más parecido Que va a tener Una especie Lo que iba a decir es que Eso es lo más parecido Que va a tener A un buen Desafío Pero bueno gente Voy a ir terminando acá Y nos vemos en el próximo episodio Para ver Qué nos espera en el último Habrá o no habrá torta Esa Supongo que esa es la cuestión Que va a tener Que va a tener Que va a tener Que va a tener